Es el Fandango Guerrerense en Chilpancingo y Acapulco. Hola, hola. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invito a dar clic en el botón suscribirte. Y así formarás parte de nuestro canal y no te perderás ninguno de nuestros videos. El día de hoy vamos a reaccionar a, como puedes ver, tradiciones mexicanas. Y es que muchísimos nos estuvieron pidiendo reacciones a tradiciones mexicanas, reacciones a tradiciones mexicanas, para que vean que nosotros sí tomamos en cuenta sus comentarios y siempre los estamos leyendo. Y ahora sí, vamos a empezar. Hola, hola. Soy Gabriel. Y yo soy un pro. Y así reaccionamos. Es el desierto de Sonora. Son las aguas del Golfo de California. Desierto y mar. Silencio. Y viento. Esos son los seres que en este día celebran la renovación de la vida. El canto de la artesana mayor anuncia el año nuevo. Es tiempo de nutrir el alma. De vivir la tradición. Y los hombres se hacen a la mar en busca de la tortuga. Espíritu milenario. Espíritu creador. Las mujeres recogen los frutos del desierto y trazan en sus rostros el testimonio de su largo peregrino. Sabes, qué linda imagen. Y trazan en sus rostros el testimonio de... Qué linda imagen. O sea, yo creo que esto representa un poco como lo milenario, la tradición, la gente de antes con la gente de ahora. Si tú te das cuenta, los rasgos de una chica con otra chica son bastante distintos, diferentes. Pero ella aún así, viendo a los ojos a la otra chica y tratando de entender y de sentir y la otra diciéndole, oye, te voy a mostrar un poco de lo que nosotros aprendimos. De lo que es nuestra tradición, nuestra costumbre. Se ve bonito, ¿cierto? Un contraste que otros podrían ver un contraste... Y es que se ve un contraste bastante diferente, ¿verdad? Entre los dos. Pero aún así, la atención que ella... Que ella toma. Que ella toma con la otra como diciendo, aquí estoy, muéstrame parte de lo tuyo. Está bonito. Entre su largo peregrinar sobre la tierra. Los hombres regresan con la presa sagrada. Y da inicio el ritual. La fiesta. Y aparece... La gran canasta. Símbolo de fertilidad y abundancia. Una expresión de su fe. En que todo otra vez... Será posible. Es el año nuevo de los ERIS. En Sonora. Es una tradición... Es honora. Y es nuestra. El amanecer... Posa su luz sobre las aguas turquesas... De la Riviera Maya... En el Caribe Mexicano. Y como desde hace 500 años... Los mayas de hoy... Reviven la tradición de celebrar a Eichel... La diosa de la fertilidad. El pueblo acude al mercado... En busca de jade, copal... Y frutas para conformar su ofrenda. Reunidos en Puerto Polé... Hoy Ixcaret... El sumo sacerdote... El Chilam... Les indica el sentido de su travesía... Cruzar el mar... Para recibir de Eichel... La promesa de fertilidad. Es tiempo... De nutrir... El alma... De vivir... La tradición. A golpe de remo... Surcan las aguas... Hasta llegar al punto exacto... En donde depositan la primera ofrenda. Ahí... Piden permiso a Eichel... Para atravesar el arrecife... Y llegar hasta el oráculo en Cozumel. El Jalashu Enik... Custodio de la diosa... Les da la bienvenida. Los viajeros depositan las ofrendas... Al pie del altar... Y los niños del pueblo... Les regalan fruta... Para calmar su sed... Respondiendo a sus danzas y oraciones... Eichel... Les reitera la promesa de fertilidad... Y un nuevo ciclo de abundancia... En la cima de la montaña... A la orilla del abismo... El sol... Sabes que pareciera que fuera de mentira todo eso... O sea... Que fuera como... Ay... ¿Cómo es la palabra? Pantalla verde... O sea... Como lugar diseñado... Hecho por edición... Y todo eso... Pero se ve... O sea... Mira cómo se ve... Parece que fuera de mentira... No fuera de verdad... Pero... Si es de verdad... O sea... No estamos hablando tanto... No estoy hablando tanto... Porque en realidad... Quiero tomar la atención a todo... Ha hablado de la diosa de la fertilidad... Ha hablado de la ofrenda... Cruzan por el arrecife... Dejan su ofrenda... Y se dirigen a Cozumel... Y ahí lo están esperando... Los otros... Que también forman parte del ritual... Es como la otra mitad del ritual... Alimentando a los que han hecho... Ese viaje... Ese esfuerzo... Por llegar allá... Para poder cumplir el ritual... No somos los primeros... En ver este video... Ya quizás... Ya hasta... Hoy ya... Ya lo vimos hace muchísimo tiempo... Pero a mí... Nosotros nos sorprende... Porque es la primera vez que nos vemos... Es nuevo para nosotros... Sí, es nuevo... Entonces... Yo... La verdad a mí... Yo no... No soy apegado mucho a... A tradiciones... Ni cosas así... Ni nada... Pero lo veo que lo hacen como... Con un ahínco... Como... Como... Como de corazón... Como que... Le dedican su tiempo... Exactamente... Y hacen todo lo que les toca hacer en ese ritual... Ponen su vida ahí... Ofrendando... Todo... Entonces es... Es como de... De admirar... Y creo que a cualquier extranjero sorprendería... De pronto a las personas de ahí... Como que... Ah... Esto siempre lo hacen... Pero una persona de afuera... Que vea lo que hacen ahí en México... Es como... Guau... Es sorprendente que todavía mantengan esas costumbres... Rataraumara... Hogar inmemorial... De los Raramuri... El eco repetido del tambor... Anuncia la llegada de Noriruachi... La fiesta de Semana Santa... Y a su llamado acuden los hombres... Las mujeres... Y los niños... En profunda conexión con la divinidad... Las fuerzas luminosas... Los Moló... Inician sus procesiones y rezos... Buscando fortaleza... Para enfrentar a las fuerzas oscuras... A las que perturban el orden universal... Los Juliosi... Desde el inicio del tiempo... Estas fuerzas... Se enfrentan... Luchan y confrontan... Buscando la conciliación... Cumplido el ritual... Vuelve la paz... Y la esperanza de un año... De abundantes cosechas... Y mucha salud... Es la Semana Santa... Raramuri... En Chihuahua... Es Día de Muertos... En Michoacán... El lago de Páscuaro... Se prepara para recibir... A los que ya se fueron... Y hoy regresan... Los... Ah... Esto fue con... Sí... Esto fue con respecto a la fertilidad... Y todo eso... Ahora vamos con respecto a la extradición... O sea... Como que van mostrando... Porque ya fue la fertilidad... Ahora fue la Semana Santa... Y viene el Día de Muertos... El Día de Muertos... Tenía curiosidad yo... Yo lo dije en el primer video... De las cosas que no sabíamos sobre México... ¿No? Quería saber por qué... O sea... ¿Por qué hacen desfiles? ¿Por qué se pintan así la cara? Y todo eso... Porque en otro lado simplemente... Aquí en Ecuador... Solo se visita lo que es las tumbas... Aquí vamos a saber... ¿Por qué? O sea... Llegó el momento de enterarme... ¿A qué se ve eso? El Día de Muertos... Todo se alista para hallar... Con aromas y luz... El regreso de las ánimas a su hogar... En donde les aguarda... Un altar de bienvenida... El vuelo de blancas mariposas... Acompaña a los que se embarcan rumbo al cementerio... Cargados de flores y frutos... Para adornar las tumbas... Para adornar las tumbas... Donde reposan... Los que se han adelantado... Se llena el panteón de Cempasúchil... La flor de veinte flores... Se encienden las velas... Y comienza la fiesta del reencuentro... Una larga noche de velación... De cantos y plegarias... Donde los muertos... Regresan para celebrar... Con los suyos... El misterio de la vida... Es Día de Muertos... En el lago de Páscuaro en Michoacán... Es una tradición... Cuenta la leyenda... Que en el siglo XVII... Sobre las aguas del río Grijalva... Doña María Angulo... Llegó a Chapa de Corzo... Buscando en sus manantiales... La cura para su pequeño hijo... Quien ha congojado por un mal... Estaba triste todo el tiempo... Al verlo así... Los lugareños se disfrazaron y bailaron... Para el chico... Buscando su mejoría... Entonces... El pequeño sonrió... Y comenzó a curar... Así nace la fiesta grande... La fiesta de los parachicos... Es tiempo... De nutrir... El alma... De vivir... La tradición... Cuando llega enero... La gente se transforma en parachico... Ciñendo máscaras y zarapes... Bailando y cantando por todo el pueblo... Ofreciendo alabanzas... A San Sebastián Martí... Los acompañan los Shuntá... Hombres vestidos de mujer... Quienes... Acompañados por sus familias... Simbolizan a las damas... Que auxiliaron a María... La fiesta estalla de alegría... Durante la misa en la Iglesia Grande... Es la fiesta de los parachicos en Chiapa de Corzo, Chiapas... Es una tradición... Ha llegado... El 12 de diciembre... Y desde los más alejados rincones de México... Uy, párelo, párelo, párelo... Ah, ya, ya, ya... Entonces lo de la tradición del Día de Muertos... Es porque... Los muertos... O sea, las almas de esas personas... Regresan y esa noche pasan con ellos... O sea, hacen como una visita... Eso dice la tradición... Y lo otro de los parachicos... Es por el chico que estaba... Delicado de salud... Y gracias a que los otros hicieron eso... Ah, ya... Ya, ya, ya voy comprendiendo... No se me queda todo, pero sí... Salud en las partes... Exactamente... Los fieles de todas las edades... Etnias y lenguas... Se preparan para revivir una tradición centenaria... Celebrar el cumpleaños de su reina... La Virgen de Guadalupe... Es tiempo... De nutrir... El alma... De vivir... La tradición... Inicia así... Una de las peregrinaciones más grandes del mundo... En la que se reúnen... Más de nueve millones de personas... Nueve millones... De esperanzas... Y anhelos... Ya en el atrio... Danzan... Cantan... Ofrecen su devoción... Para ser dignos de contemplar... La magnífica figura... De no nazi... Oye, pero ese... Eso le... Dignos de contemplar... Pero eso le dañe el cuerpo... Le dañe el cuerpo... O sea... ¿Qué será en forma como de un sacrificio que la hace... De un... ¿Cómo que le saben llamar a eso? Bueno... Ahí dijo... Sacrificio... Déjame... Espera... A lo que se arrodilló esa señora... Él dice el sacrificio... Se supone que es eso... Cantan... Ofrecen su devoción... Para ser dignos de contemplar... Sí, ofrecen como una devoción... Sí, pero es como... ¿Cómo te digo? Es como una expiación... Creo que le llaman... Algo así... Por ejemplo... Aquí en Ecuador... En abril... Este... Un 15 de abril... Por ahí así, ¿verdad? Que se le denomina... Bienes santos... Por ejemplo... Acá saben hacer penitencias... Y saben hacer como ofrendas así también... Y algunos van golpeándose... O llevan una cruz... O sea... Van desfilando... Exactamente... Acá veo que es lo mismo, ¿no? Pero así mismo son... O sea... Son unas que otras personas... Creo que cada... Depende de cada uno... Cómo lo... Cómo lo tome... Y cómo lo quiera hacer, ¿no? Pero esto debe ser muy doloroso... Sí... De verdad... La magnífica figura... De Nonatzin... Su madrecita... Feliz cumpleaños... Virgen de Guadalupe... Reina de México... Termina el mes de octubre... Y en las costas de Guerrero... En sus montañas... Y en su tierra caliente... La algarabía de la música... Anuncia la llegada... De la gran fiesta... El fantango... Guerrerense... En Guerrero... Tierra de encuentros... De comercio y mestizajes ancestrales... Las raíces indígenas... Españolas... Asiáticas... Y africanas... Conforman la identidad de su gente... En un abanico... De diversidad multicolor... Es tiempo... De nutrir... El alma... De vivir... La tradición... Al son de violines... Sextas y tamboritas... Charascas y jaranas... Las danzas de los tracoloreros... Los tecuanes... Y los tigres... Contagian con su alegría... O sea... Ya un guerrero... Dijeron... Sí... Un guerrero... Así... Entre bailes y celebraciones... Los guerrerenses... Recuerdan su historia... Fundiendo el pasado y el presente... Para preservar... En la memoria de todos... El origen... De su propia existencia... Uy... Es el fandango... Guerrerense... En Chilpancingo... Y Acapul... El fuego... Él se tiró ahí... Definitivamente... Sorprendido... Sí... Y la verdad... Nos alegra muchísimo... Que no se pierdan esas costumbres... Y que... Haya una como... Como un paso... Generacional... O sea... Que no solamente... Que no se va perdiendo en México... Y eso es bueno... Porque se ve que se vive la tradición... O sea... Lo que pasa hace 100 años... 500 años... Hace tanto tiempo... Lo siguen disfrutando las nuevas generaciones... Y quiero preguntarles... ¿Qué tradición hizo falta aquí... Que ustedes creen que debamos ver? Gracias por sus recomendaciones... Siempre estamos leyéndolos... No olviden suscribirse... Activar la campanita de notificaciones... Para que no se pierdan los próximos videos... Así que con nosotros será... Hasta la próxima ocasión... Hola, hola... Soy Gabriel... Y acento... Y así reaccionamos... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.